¿La mayonesa es un instrumento? No sé qué poner en el video, así que puse un gameplay de fondo. Digo, varios youtubers hacen eso, así que yo también. Bueno pues, hola a todos, mi nombre es SuperRaymoDashZ. Quiero hacer este video para informarles sobre cambios que va a tener este canal. Como verán, el año nuevo llegó, el año 2022, y con nuevos propósitos. Con una nueva etapa, llegó una nueva etapa de la humanidad, por así decirlo. Se siente como un reinicio en su vida, o al menos si lo sienten. Mi propósito de año nuevo en este canal es que el contenido de mi canal va a cambiar. De una vez les aviso una noticia que probablemente a muchos no les va a gustar. Pero es algo que tengo que hacer. Lo que sé es que en el canal SuperRaymoDashZ, dejaré los gameplays. Ya los voy a dejar. Se preguntarán por qué. Muy angustiados, muy decepcionados. Y la razón es simple. A algunas personas ya les aburre ese formato. Ya me han llegado varios comentarios de que a algunos les aburre mis gameplays, que a veces son largos. Los he subido de todos modos, aunque haya recibido esa clase de comentarios. Pero veo que las visitas y los likes de los gameplays han disminuido muchísimo. Esa es la razón del por qué no subí videos de gameplays cuando se inició el año nuevo. Como se habrán dado cuenta, solamente subí videos de Mugen y un video meme. Y el video anterior fue un Rainbow Te Contesta. No todo es malo, no todo es malo amigo. Pienso renovar este canal en este año 2022. Mi contenido en mi canal va a ser variado. Voy a hacer más top 10, top 6. De hecho, ahora mismo estoy trabajando en un nuevo top. En estos momentos lo estoy haciendo. No sé si voy a salir en este mes o en el febrero. Ahora el contenido de mi canal va a ser completamente brownie. Ahora voy a hacer video análisis, reviews, teorías, etc. Pero eso va a ser de contenido de My Little Pony. Quizás vaya a ser un video haciendo una excepción. Pero ya la mayoría de mis videos van a ser contenido de My Little Pony. Ya le hice un review en mi canal, por cierto. El de la película My Little Pony en Generación 5. Aunque fue una paroria, pero aún así tuvo una buena aceptación. De hecho, ya tenía planeado cambiar mi contenido desde el año pasado. Varios habrán visto ese video que subí. Que era el top 10 de los 10 tipos de brownies. Tuvo mucha aceptación. Mucho apoyo. Fue un gran éxito el cambio. Les gustó el video del top. Y decidí hacer más tops 10. También hice otro video de teorías. Que podría pasar en esta Generación 5 de My Little Pony. También tuvo buena aceptación. El review para memoria también tuvo aceptación. En cambio, los gameplays ya no tienen el apoyo. Las vistas que siempre tenía como antes. Esa es la razón de por qué el cambio. Tal vez la minoría de mi público esté muy triste y decepcionado por la noticia de que ya no va a haber gameplays en mi canal. Es por eso que tomé la decisión de que sí subiré los gameplays. Pero ahora los subiré en el canal Sunset MLP. Ahora en ese canal solamente subiré mis gameplays. En mi canal principal ya no. El link del canal Sunset MLP estará en la descripción. Bueno, eso fue todo del video. Fue cortito. Solo quería hacer este video para avisarles del cambio que va a tener el canal. Espero que lo apoyen mucho. Denle amor. Pues a ver cómo me va en este nuevo cambio que va a tener el canal. Solo quería esperar. Bueno, antes de terminar. Les quiero mostrar los dibujos y los fanarts que me hicieron mis fans durante el año 2021. Voyamos a verlos. Voyamos a verlos. Bueno, esos fueron todos los fanarts. que me hicieron en el año 2021. No fueron muchos la verdad, pero aún así se agradece la intención. Si ustedes quieren mandarme un fanart, pues pueden mandármelo por medio de Twitter. Ah, no, espera. Ahí me fanaron, ya no tengo Twitter. Así que me pueden agregar en Miui. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es Miui? Pues es una nueva red social. Que es nuevo. Ya lleva como un par de años. No, mejor dicho, tres años. ¿Desde que se creó? Ya lleva tres años desde que se creó. Está chida. Tengo cuenta en ese lugar. Tengo cuenta en ese lugar. No hay nada. Así que pueden mandármelo por medio de esta cuenta. Y si ustedes no tienen cuenta de Miui, pues créanse una. Y luego pueden mandar el fanart. Les mostraré su dibujo en uno de mis videos. Bueno, eso fue todo. Nos vemos. Bye.